Ha llegado el momento de reclamar la carta de Chiesa, esta carta está demasiado chetada, cuenta con un ritmo muy bueno Así que muchachos, vamos a abrir varios sobres que son totalmente gratis Si ustedes quieren saber cómo pueden reclamar la carta de Chiesa, pues aquí les dice cómo la vamos a reclamar Se desbloquea tras completar dos caminos de recompensa Como sabemos este es un camino y este es el camino número 2 Y yo ahora mismo voy a completar los dos caminos, ya completé el primero, ahora tenemos el segundo Que nos piden 150 puntos, serían estos puntos, aquí tengo 210 puntos de bienvenida Y así vamos a reclamar este primero y luego vamos a reclamar la carta de Chiesa Vamos a ver aquí, nos dan a Bamba, vamos a seguir muchachos Y vamos aquí, ya tenemos la carta de Chiesa totalmente gratis Solo tenemos que desbloquear este y el segundo camino Ahora lo que vamos a hacer muchachos es recoger esta carta, un extremo derecho La verdad que está muchetado, en el mercado está 999, lo están queriendo comprar muchas personas Ahí tenemos la carta muchachos, extremo derecho italiano, jugador de la Juventus Tenemos la carta de Chiesa en media 88 Así es que muchachos vamos a reclamar otro jugador, ya recogimos a Chiesa Ahora nos vamos a reclamar otro jugador en nuevos objetivos Aquí ya tenemos muchachos desbloqueado hasta el número 7 Ahora vamos a darle aquí al jugador que nos puede tocar un jugador y media 80 a 89 Cualquiera de estas cartas nos puede tocar el día de hoy Y por 2500 joyas vamos a desbloquear muchachos este sobre Y vamos a ver que toca, vamos a ver si corre la carta No corrió y nos dieron un MCO Guller que fue en el Real Madrid con media de 80 Bueno reclamamos este jugador y vamos a reclamar toda esta recompensa en el pase estelar Que fue totalmente gratis Aquí vamos a reclamar 6 recompensas Primero reclamamos las de abajo y luego vamos a reclamar las de arriba Pero bueno vamos a recogerlo todo de un solo Vamos a recoger ahí FC Point Ahí tenemos el estadio El Medio nublado Recogemos tenemos 300 joyas y 300 FC Point Tenemos 20 mil monedas Y también tenemos un par de tacos blanco con azul Reclamamos todas estas recompensas Aquí en el pase estelar tenemos que ir por lo menos en 30 a 35 sobres abiertos Y bueno nos quedan 24 días para poder llegar muchachos hasta la meta que es 60 Y nos regalan a Vinicius Jr. extremo izquierdo Vamos a poner a Chiesa en el lugar de Kudus Vamos a quitar a Kudus y vamos a poner a Chiesa muchachos Ahí tenemos la carta de Chiesa en media 88 Llegamos a 89 el GRL También tenemos otro jugador ahí Pero bueno ya pusimos a Chiesa Ahora lo que vamos a hacer es pasarle unos rangitos Vamos a ver como podemos mejorar esta carta Tenemos aquí le damos entrenamiento Y lo vamos a mejorar con unos 5 rangitos Aquí lo tenemos Bueno va a ser experiencia Para subirle los rangos Hay que comprar otro Chiesa Y pasarle a 10 Así que aquí ya está Chiesa Aquí están muchachos los detalles de esta carta 99 en ritmo Casi llega a 100 en ritmo Tiene un tiro muy bueno Buen pase Su regata está espectacular Y su físico muy bien Aquí ya tenemos la carta de Chiesa muchachos Perfecto Vamos a ver si en el mercado Se puede vender la carta de Kudus De Kudus perdón Seguramente si se puede vender Vamos a ver si aquí lo tenemos Le damos si se puede vender Y vale más de un millón Muy bien Así que ya reclamamos esas cartas Espero vayan por sus cartas muchachos Ya que son totalmente gratis Vayan en esos partidos Y vayan a reclamar a Chiesa Que es totalmente gratis para todos Así que yo voy a dejar vendiendo Estas cartas por aquí Y muchachos yo me voy despidiendo Espero que tenga un hermoso y bendecido día Espero reclamen todos los jugadores Con cartas muchetadas Así que muchachos A reclamar todas las recompensas Bueno como ustedes ven Por reclamar todo eso Aquí me dan más joyas Me dan XP y crédito del pase estelar Que eso está súper bien Para reclamar estas recompensas Aquí muchachos ya nos dan 30 puntos del pase Así que con eso nosotros podemos reclamarlos Por punticos que vamos a necesitar Para reclamar cartas muy buenas Así que ya se vendieron los jugadores Ahora muchachos les deseo que tengan Un hermoso y bendecido día Nos veremos en un próximo video Hasta la próxima